I ain't here for the money, I ain't here for the fame No one might be nice to own a jet plane I'mma do it Fíjate, eh, yo junto a las manos y el agua desapareció Mirá, me seco Ahora que le veo el agua, mirá Nooo La carta De espada Digo, bueno, acá adentro hay un 7 de bastos Vamos a hacer una cosa, si te toca una espada Pegá un cachetazo, si querés Ahora, si te llega a tocar el 7 de bastos, me das un pico, le decía a la mina Esto es infalible ¿Ves que son todas espadas? Apoya el dedo, donde vos quieras Fíjate Dale un peso, dale un peso, dale ¿Ves los pies ahí? Sí Nooo ¿Cuál era? Ancho de espada ¿Vos me cantarías truco con esta? Sí, ¿le das? Quiero Mirá, el ancho lo tengo yo Nooo El bastos, aparte fijate esto, vos ponés el 7 de bastos acá arriba, cortás, lo pones abajo, le decís subí y lo tenés arriba Si volvés a cortar, lo tenés arriba Claro, alguno te dice, ¿cuántos 7 tenés? Le digo, no, en realidad vos podés ver que son todas espadas Pero digo, como yo soy mago, yo te trabajo el cerebro y te puedo hacer ver que las cartas son todos 7 de bastos Nooo Ahí lo terminás de enfermar Mirá, mirá, mirá lo que es esto Todos 7 de bastos Y adueñar ¡Ale, adueñar!